Música ¿Cómo es el Tenebroso? ¿Cómo es? No, el Macajo El Macajo Me acuerdo de la serie aquella que hacía el maestro Álvaro Ruiz Código del Terror ¿Te acuerdas? Y Pepe Sánchez iba caminando cuando doblaba por el callejón oscuro La brisa de la noche le movía el bigote Cuando de pronto... Pero la anécdota más bacana de esa serie Fue una de Leoniditas Leoniditas le llamábamos al hijo de Don Leonida Que en paz descanse Y entonces Leonidita le dijeron Ven acá Leonidita para que debutes aquí En el Código del Terror o en la Ley Contra Lampa Una serie que escribía Álvaro Ruiz y Hernández Y entonces le dan a Leonidita su primer bolo para que participe Y entonces le dan el libreto Y entonces él dice Ay, ay, me han herido Pasa la página así Estaba leyendo el libre Ay, ay, él tenía que decir Ay, me han herido Bueno, me llaman aquí Bueno, me llaman aquí Ay, ay, me han herido Pasa la otra A ver, están preguntando ahí que te contaron No, porque me contaron una vez que no la puedo decir también Porque cuando a ti dice Me contaron Sí No es como Yo supe O sea, porque ya me contaron Es un rumor Una vaina que hubo ahí internamente O sea, que yo vivo dateado Vivo dateado Y la gente cree que yo soy distraído A veces No, a veces soy distraído Claro que sí Ni me ha faltado Bueno, ¿a quién se te parece en Ilolai Peligro? Señor Averro, un técnico de Juniors Julio Comesaña Julio Comesaña Ven acá Acércate, Peligro Yo no sé Peligro Porque él tiene miedo al micrófono ¿Cómo se llama el rol? Uy, se llama el Rolando el Verde y todo Verde, verde Es mejor decirlo Rolando el Verde Rolando el Verde Rolando el Verde El Peligro ese era más malo como pelotero Metí unos ojolazos a la gente Ten cuidado que viene Peligro Vene, que Peligro Lo hicieron Peligro Por ser peligroso en el béisbol Pero en fútbol no El fútbol este de soccer no No, no Ustedes nada que vean Tú jugabas de qué Y tú eras tercera base Yo era tercera base Yo era piche Era piche Era piche Lanzador Lanzador Yo era más malo Metí unos ojolazos a la gente La gente decía Ten cuidado que viene Peligro Ten cuidado que viene Peligro Y así se quedó el nombre Peligro Pero porque la más bajita Era aquí a la yugular Aquí a la yugular Y unos ojolazos de carajo Es que yo era más malo como pelotero Pero tú Yo soy igual que Marengo Marengo no jugaba ni a la quipiuma Al fin alguien que dice la verdad ¿Te acuerdas el zorrón que te metí allá en Bosques del Norte? No, estaba soñando Después de perdón Después de perdón Estaba soñando Me contaron que tú eras profesor de música también Sí, ahí me ayudo como yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Me estaba diciendo ese programa Yo me llamo de Caracol Que están presentando Artísticos Yo me llamo Julio Comesaña Los choferes frente a mi casa Me dicen Oye Peligro Que el otro día hubiera estado diciendo Con Marengo ¿Qué edad tú tenías? ¿Qué edad tú tenías? ¿Para qué? ¿La edad que uno no me aparenta? Caballero No me pongas más viejo todavía Tú estás más o menos en 54 Por ahí estoy Ese cuento de Peligro ¿Cuál es? Arrancó de Cuba Armó su balsa Y se tiró al mar Y lo cogió una brisa Y lo tiró a huevo a Puerto Colombia A ver, él pensaba que había llegado a Miami No, lo que yo pensé que había llegado a Miami Es que veníamos Veníamos en la balsa Y veníamos todos desbaratados Una sed del carajo Nos miramos la calle Teníamos ganas de comernos cada uno Y cuando llegamos Vemos el muelle Yo sé que ya es el muelle de Puerto Colombia Y yo coño Llegamos a la Florida Nos joda Y le digo Despierto a todo el mundo Oye, despiértese Que llegamos a la Florida Y eso coño Que es muy contento Todo el mundo Gritando y alegre Y cuando llegamos allí Las caras Los tipos La gente de Puerto Nos dicen ¿Qué quieren? ¿Quieren Boca Chico? Le digo coño Esta gente Se grande la seguridad Porque Boca Chico Es Miami Y no creo que haya Yo digo coño Aquí caímos presos otra vez ¿No? Boca Chico No joda Boca Chico Y resulta que la gente de Puerto Colombia Oye que somos de Colombia Ah, ustedes son de Colombia No joda Y nosotros pensamos Que no, mejor todavía Que llegar a la Florida Si aquí en Colombia Es un vacilón esto Le han ofrecio la visa Para Estados Unidos Tres veces y la ha devuelto Yo la quiero Yo quiero Y él se la pasa en Miami Ahí en el mercado No, no, por la parte de eso Tú sabes que ya me Yo soy nacionalizado aquí No, claro Y se casó con una dama De aquí de Barranquilla De más barranquillero Es peor la barranquillera Que la cubana Me lleva Yo pensé que la cubana era mala Pero esa historia de peligro Cuando estaba con el grupo Coiba en el hotel El Prado Y Coño, tengo que comprar Unas cositas para mi gente Para Cuba Que sean baratas Tranquilo Que mañana te llevo a Miami A que compres todo eso Y me digo Coño, pero yo no tengo visa No te preocupes Que yo te llevo Y a qué hora sale el vuelo No, vamos en En bus En carros para Miami Oye, estos costellos Esta gente de Barranquilla Así inteligente Hicieron una carretera De aquí a Miami Y lo llevaron a Miami ¿Cómo te fue? No, cuando yo vi Empezaron los boleros A Miami Esto va a parar Estos bichos Da igual que en Cuba No, eso es aquí Estamos aquí En Miami Y de Barranquilla Allí en Barranquillita Oye Y lo más bonito Que todo el mundo Me estaba esperando Allá en el hotel Todo el mundo Con las maletas Y los pasaportes Oye, peligro Yo puedo ir allá Yo mismo lo llevo Yo mismo lo llevo Ya me aprendí el camino Y dice Conmigo ¿Cómo pudiste entrar? Yo Véjate Y yo lo entro Y cuando lo llevé Por allá Querían mentar Hasta la madre Se marearon No, porque se sentían Allá en Miami En la calle 8 Y toda esa vaina ¿Cómo era el embarque? ¿Cómo era el embarque?